Poco a poco Y... Es que rápido hemos llegado, ¿no? Sí ¿Esto qué es? ¿Ahora está parado? Oiga ¿Qué número hay? No, no me diga a mí que no me quedo aquí encerrada Que me muero Pues parece que sí, pero vamos, ya está Sí Pues yo... Vamos, no sé la verdad Pues yo que no estoy muy católico ahora No, vamos, no, eh, que me va a morir a mí ¿A quién pasa, no, eh? Que me muero yo No, no, sí Que salimos en el telediario Bueno, mira, estoy bastante encerrado aquí No, no Es que... es que tiene que hacer, perdón Con... Con mi... Con la... con el botaje de la alubia Madre mía de mi vida Bueno Bueno Pues ya estoy... Ay... Madre mía de mi vida Ay, por favor Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 madre mía... Ay, 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 ay... 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 Ay, ay, ay... No te he dicho que tanta fibra, ¿no? Por el dios. A ver si la gritó. 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 Allá por dios. Allá por dios. No, no. Necesitárselo modo. Pero date prisa. Por dios. Tú eras. No has ido, mierda de vida. ¿Se ha pasado el chicharón? No. Ah, va, hombre, tranquilo. Por eso no se preocupe. Ah, no. ¿Y se ha comido el chicharón más todavía? No. No. Y nosotros también. Si yo estoy aquí pegadito. Es que yo no me acerco. No me acerco. No me acerco. No, no. No puedo levantar el chicharón más. Ay, ay, ay. Estoy sudando. ¿Y yo? Esto, ¿por qué no subas? Ya que no va aficionado aquí Y por eso es que yo no puedo hacer... Si supiera lo que estaba con esta urtión y que me están dando ¡Ay, Dios mío! 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 Esto es que la dejo a chondeo, ¿no? Ni eso. Ni eso, ni eso. Ni eso, ni eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero vamos, esto es lo que a mí me faltaba ya, vamos! ¡Ay, Dios mío! 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 No puedo mal. Que vamos a salir en el... ¡Y también! En el noticiero. Vamos a salir en el noticiero. Pero los que van a salir en la tele van a hacer vosotros, que esto es una broma para el granqueo. ¡Gracias por ver el video!